¡Hola viajeros! Hoy estamos en San Jerónimo de Surco. La mejor temporada para visitar San Jerónimo de Surco es entre los meses de mayo a noviembre. Para llegar a San Jerónimo de Surco, si vienes desde el centro de Lima, tomarás los chosicanos en el Paseo Colón. Llegando a Chosica te bajarás en el Parque Echenique. A media cuadra tomarás las cústeres que te llevarán hacia Matucana. Luego te bajarás en el kilómetro 67 de la carretera central. Ahí verás un enorme cartel que te da la bienvenida a Surco. Bueno gente, nos vamos a Palacala. Es el trekking más extremo que hay en todo San Jerónimo. 9 kilómetros y unas 3 horas a 3 horas y media. Subamos. Al pocos pasos encontraremos unas escaleras que nos va a llevar directamente hacia la zona de Tres Cruces. Sigamos subiendo. Llevamos dos horas de caminata. Ya se siente cansancio en las piernas. Ya veo que todo el camino es cuesta arriba. Pero seguimos caminando. El paisaje es impresionante. Llegamos a Palacala. Llegamos a Palacala. Llegamos a Palacala. Palacala. Bueno, si estás acá en San Jerónimo de Surco, infaltable, tienes que comer y llevarte tus ricas chirimoyas. Chirimoyas de mi amiga Valeria, la reina de las chirimoyas. Sí, así es, las ricas chirimoyas puqueñas directamente de mi chacra, frutas totalmente orgánicas, sin nada de equilíbete. Y las ricas paltas. Ajá, paltas y chirimoyas. Bueno viajeros, en San Jerónimo también puedes acampar, pedir permiso en el estadio de acampar, es gratis, puedes acampar en Guanano, en los centros recreacionales te cobran 10 soles por el espacio para acampar, y los superajes van desde 30 soles, pero nosotros haremos nuestras carpitas. Buen día gente, hemos amanecido a menos 4 grados bajo cero, en el día hace un calor terrible acá, pero en la noche si van a acampar, recomendable traer ropa bien abrigadora. Bueno, ahora a desayunar, que hoy en día somos mortero y guanano. ¡Vamos! Bueno, ahora nos vamos a mortero, en carro una hora y dos horas y media, tres horas caminando, así que nosotros nos vamos a pata. Bueno, ya vamos más, casi una hora, ya se siente, es también casi igual que para la cala, nos faltan dos horas todavía, seguimos. Un pequeño descanso, para recargar energías, todavía nos falta una hora, un descansito. Una refrescada y una cacada. ¡Vamos! Como dice el dicho, nadie te quitará lo bailado. A unos minutos de llegar a mortero. Es dura la caminata, pero para eso vinimos. Esto es Más que Viajes. ¡Llegamos a mortero! ¡Llegamos a mortero! ¡Llegamos a mortero! Con este rico sol, mínimo unos helados artesanales de su sabor. Claro que sí, aquí nos encuentran con la marca Delicia Surqueña, tenemos sabores de chirimoya, tuna, palta, lúcuma, tenemos, también hemos incursionado en el sabor de cerveza. ¿Paso? ¿Cerveza? Sí, es una fruta natural, es libre de grasa, es una artesanale. Quedan todos invitados. ¿Qué tal los helados? Ahora a Guanano, media hora. ¡Vamos! En el camino rumbo a Guanano, encontraremos unas construcciones de piedras, pertenecientes a la cultura huárpa de Ayacucho. ¡Vamos! 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 Bueno gente, visiten San Jerónimo de Surco, llénense de aire puro, hagan caminata, visiten las cataratas, tómense fotos con su iglesia colonial, y con nosotros será hasta una próxima aventura, y no se olviden de darle a la campanita.